Cambiamos de tema, nos ocupamos ahora de un nuevo documento que revela la existencia del Plan Cóndor, documento que pertenece en este caso a la Policía Federal, la existencia del Plan Cóndor, el nombre con el que se conoce al Plan de Violaciones de Derechos Humanos que llevaron adelante en forma conjunta las dictaduras de la región y la CIA estadounidense en las décadas del 70 y el 80 está cada vez más probada. La justicia argentina, más concretamente el juez federal Norberto Yarvide, recibió en los últimos días un documento revelador presentado por un grupo de sobrevivientes uruguayos. Se trata de un informe secreto firmado por el ex jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina, el comisario inspector Alberto Baldomero Obregón, quien pedía una recompensa para su tropa por haber neutralizado las acciones de lo que llamaba organizaciones delictivas del tipo subversivo nacionales e internacionales que actuaba en el país. En el documento denominado ahora Informe Obregón, aparecen comunicaciones entre las fuerzas represivas argentinas, chilenas y uruguayas. También se mencionan las detenciones y asesinatos de dirigentes y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Chileno y de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales de Uruguay. Para los organismos de derechos humanos, el informe Obregón aporta otro dato significativo. Hablamos de la fecha del inicio del Plan Cóndor. En uno de sus párrafos se indica que los gobiernos de la Argentina y Chile trabajaban juntos desde noviembre de 1974, mes en el que el gobierno de Isabel Perón, luego derrocado por la dictadura, decretó el estado de sitio. La aparición de este informe tan revelador demandó un trabajo minucioso de la justicia que indagó en los legajos de dos policías condenados en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orleti.